¿Qué es el agua? Uno es el agua, la problemática del agua, la seguridad, el alumbrado público, los baches, guarniciones y banquetas, la basura. En el caso del agua, yo inclusive le hablo a la gente con toda la verdad. No es un asunto que vaya a resolver la jefatura delegacional únicamente. Se necesita una coordinación con el gobierno central y con el gobierno federal. Estamos planteando hacer todo un plan hídrico. Se podrían construir 11 plantas potabilizadoras para mejorar la calidad de agua. Bueno, en el caso de la política de inseguridad, yo hablo que no es con más policías ni con más patrullas. Lo que necesitamos es recuperar la calle. Los ciudadanos tenemos que recuperar la calle, tenemos que recuperar el espacio público. Y en ese sentido tendremos que instrumentar una política de aumentar los recursos para la cultura, para el deporte, para las artes. Yo estoy planteando que más que hacer grandes obras o grandes instalaciones o seguir haciendo más instalaciones, debemos de abocarnos a recuperar lo que ya tenemos. Una gran parte del presupuesto, poderla destinar a obra pública de reconstrucción, como es guarniciones y banquetas, como es alumbrado público, como es la repavimentación. Decirte que yo estoy totalmente metida en conocer todavía más a la gente. 45 días no te dan para conocer Iztapalapa ni la población, 2 millones de gentes. Lo único para lo que me sirve los 45 días es para consolidar un trabajo que hemos venido haciendo, cosechar el triunfo y escuchar a la gente. ¿Iztapalapa seguirá siendo bastión del PRD? Sí, claro que sí. No le tiene a cada brugada ni a morena. No. Yo te quisiera decir que es totalmente perredista. Quienes vivimos en Iztapalapa, quienes vivimos, todos los que vivimos en Iztapalapa, sabemos que es el PRD, que representa el PRD en Iztapalapa. No le teme a cada brugada ni a morena. Estoy feliz del proceso que hemos trabajado.